Desde que entró esta directiva nos ha transmitido que iba a apostar fuerte por el femenino, que iba a hacer mucha fuerza y las veces que nos hemos reunido las reuniones han sido muy fáciles. Ha sido el club que me ha hecho jugar, debutar en primera división, a pesar de tener mis años en el filial que tuve que adaptarme. Yo venía de otro club que trabajaba diferente y vine aquí con 18 años y desde el primer momento han confiado en mí. Este año pues me han trasladado también esa confianza y la verdad que estoy muy contenta de seguir aquí tres años más. Ziruñako Anais, eta emezuartzutorekin deituzi datenean ilusio egin zidan. Eta bueno, filialeko lehenen gaurte horiek alde batetik zaiak izan ziren, baina besta alde batetik azkenean gaur egun atzera begiratzen duzu, eta lanak bere frituak emate dituela ikusten duzu, eta haurten berriro ere direktibarekin hitz egin dut, eta, bueno, ikusi dut nolako proiektu egin nahi duten, eta zelako konfiantza duten gure taldean, eta, bueno, bageratzea erabaki dut, eta erabaki ona dela uste dut. Baina, eta jas ari egitzaa erabak izan jureiek beste. Eta bazirra gero, eta 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 jas auxkenei ha capsidua erabitu, eta eta jasKuak ere dut, eta jasKuak ere esan ziren, eta jaske horretan eta eta jasker horrela, eta ikusi dut, eta jaskeraren eta egiten azipu eta egin zinen zen. Eta ezbarainte hori erabita, eta eta herra, eta 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 baina duzera ere, eta jaskeria okkia guretta testa, pero tenemos la ilusión de estar en la Final Four de Copa y eso nos tiene que dar mucha confianza y seguir trabajando todas estas semanas para también en Liga conseguir los resultados y poco a poco ir acumulando puntos.